Mi soledad y yo. En estos tiempos, además tiempos cibernéticos, del Facebook, entre otras redes sociales, las personas cada vez requieren menos de la presencia de otra persona y más bien se sienten o tienen esta idea de sentirse acompañados a través de las redes. Pero qué pasa cuando esto es deseado y qué pasa cuando es no deseado, cuando realmente uno quiere la compañía de otra persona y no la tiene. Mi soledad y yo es el tema y vamos a conversarlo hoy día con Judith Sandoval, que es directora del Instituto Peruano de Psicoterapia Gestalt. Buenos días, Judith. Hola, Cecilia. Bienvenida. Gracias. Y también estamos con Mario García, que es psicólogo y psicoterapeuta. Mario, buenos días. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Bienvenido. La soledad siempre ha sido un tema y es algo que además creo se agudiza en la adolescencia, que los chicos tienden a sentirse solos y a buscar, digamos, a sus pares donde ellos se puedan sentir identificados, un poco para capear esta soledad. ¿Qué es en sí la soledad? ¿Es sentirse que uno no encaja en algo o que las personas no encajan con uno? ¿Qué sería, más o menos? Desde mi punto de vista podríamos diferenciar en dos tipos de soledad. La soledad padecida, esta que viene acompañada de sufrimiento, que incluso puedo estar rodeado de muchos amigos, familiares, gente que me apoya, e igual sentirme solo, sentir esa tristeza que acompaña. Eso que conocemos como un vacío. Claro, como esa sensación de vacío, de inestabilidad. Y aparte está la soledad disfrutada, esta soledad en la que puedo darme cierto distanciamiento con las demás personas, sabiendo que pueden estar ahí en cualquier momento y yo puedo acercarme, pero permitiéndome un espacio de autoconocimiento, de autocuidado, donde poder reconocer cada vez más mis características y disfrutarlas y fortalecerlas también. Yo menciono un poco que esto se agudiza en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia pasa mucho que tienden a sentir este hueco, este vacío, este hoyo, que no lo pueden llenar, ¿no? Esto muchas veces responde también al historial familiar que ha tenido este niño o este adolescente, ¿no? En estos casos, por ejemplo, ¿cómo es una soledad o esta sensación es transitoria? ¿Los padres deberían preocuparse? ¿Cómo...? Bueno, en el tema de la adolescencia pasa bastante por esta intensificación de las emociones, ¿no? Ellos, si están alegres, están mucho más alegres, si están tristes, están mucho más tristes, y por tanto la soledad también se experimenta de una manera mucho más intensa, ¿no? No, definitivamente es bien importante que los padres estén atentos a eso, sobre todo en una época en la que tienen que estar los dos, ya no es como antes que de repente mamá estaba en casa y de repente podía estar atenta a las dificultades que pudieran tener, sino que ahora llegan a la casa y están solos y tienen que esperar a que lleguen los papás de casa, y muchas veces no hay una comunicación fluida y hablar sobre si me siento solo es mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, un poquito hablando como lo mismo que decía Judith, lo que mejor podemos hacer por nuestros chicos, por los adolescentes, incluso desde niños, es ayudarlos a generar una interpretación de la soledad que no sea negativa, ¿no? Sino que realmente uno llega a interpretar que es un espacio como para poder estar con uno mismo, para pensar en esos problemas, en esas dificultades que uno mismo puede tener y llegar a soluciones. Ahora, en el caso no solamente de los adolescentes, sino también de los adultos, cuando se experimenta esta sensación de este vacío, ¿no? La sensación muchas veces es que no se puede llenar con nada, ¿no? Uno tiene una pareja, pero la pareja igual no llena, no termina de llenar esta sensación de vacío, y es algo como que, como un gran hoyo negro, ¿no? De estos que se hablan que hay un universo que va creciendo y arrasando con todo. En esos casos, ¿cuál sería la lectura que le podríamos dar a esta persona? ¿Qué sensación tiene? ¿Se va a llenar en algún momento? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, esto que tú mencionas es muy importante porque pasa generalmente en cambios de estado. En la adolescencia hay un cambio radical. Cuando terminamos una relación o cuando dejamos la universidad, tenemos que empezar a trabajar. Hay un cambio de estado. Los adultos mayores también están pasando por un proceso de cambio. Y me gustaría que nos podamos imaginar como si estuviéramos conformados por bloques, así bloques de Lego, de Pleigo, donde cada bloque es una característica nuestra. Pero hay características que nos agradan y características que no nos gustan tanto porque no están tan comercializadas socialmente, ¿no? Por ejemplo, la característica del egoísmo, no muchas personas la quieren, ¿no? La pueden asimilar. O la característica del ser desordenado, el ser impuntual, etc. Pero si estas también forman parte de mi estructura y yo las empiezo a sacar y me quito el bloque del egoísmo, me quito el bloque del desorden, me quito el bloque de la inseguridad, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la estructura total? Se genera ese vacío, se genera ese hueco y por lo tanto se genera una inestabilidad en la estructura total. Ahí es donde surge esta sensación de vacío, de no saber qué me está pasando, porque me estoy peleando conmigo misma. Es como un rechazo, ¿no? Es como un rechazo a estas características que también nos hacen ser quienes somos, ¿no? Por ejemplo, en los abordajes terapéuticos no proponemos el cambio de la persona por otra persona diferente, ¿no? Sino en poder conocerse y de esas características que no nos gustan, poder fortalecerlas, poder verlas a nuestro favor. Ahora, si nuevamente regresamos estas características a nosotros que no nos gustaban, otra vez la personalidad vuelve a estar integrada, vuelve a estar fortalecida y no tengo que estar buscando en otras personas cómo llenar este vacío. Porque este vacío no es que otra persona tiene que llenármelo, sino que es un vacío mío, es propio. Entonces ahí es donde viene el trabajo personal, ¿no? O sea, un poco el rechazo es hacia uno mismo, ¿no? O sea, mientras uno mismo no termine de aceptarse, evidentemente, ninguna persona, ni objeto, ni nada va a poder llenar. Hay personas que sienten que pueden llenar ese vacío, esa soledad con cosas materiales. Es precisamente lo que se me venía a la mente ahorita, que realmente, y sobre todo los chicos, ¿no? Porque casi toda la publicidad se dirige a ellos, buscan socializar mediante la adquisición de cosas, de qué ropa tienes, o qué marcas son tus patines, o a qué fiesta fuiste. Y realmente, pues, eso deja finalmente siempre un vacío, porque no estás formando a la persona, sino estás formando nada más como un casco mediante el cual te intentas representarte, ¿no? Bueno, y no podemos negar que incluso ese tipo de cosas que usamos para llenar esos vacíos generan cierto placer, o sea, el ir un día completo de compras, y comprar zapatos, y ropa, y carteras, e ir a comer, nos va a generar disfrute, adrenalina, situaciones fisiológicas, por eso es que se mantiene, pero esto es pasajero, o sea, luego hay esta descarga y para. ¿Pero esto no agudiza luego el estado? Claro, lo agudiza. O sea, cuando uno, digamos, terminó el día de compras, terminó el día de la comilona, qué sé yo, llega a su casa y se siente mucho más solo que antes incluso. Claro, porque es como decía, ¿no? Hay una subida de adrenalina de cosas fisiológicas que nos están pasando y luego hay una desaparición de ese estímulo y por lo tanto la caída puede ser mucho más profunda y nuevamente buscamos otra vez esos estímulos y esta vez cada vez más fuerte y ahí es donde se empieza a generar otro tipo de vínculos dañinos con otras personas, con otro tipo de gustos, de adicciones, etc. Realmente es peligroso estos bajones. Hay personas que no se dan cuenta que tienen estas características, sin embargo, por ejemplo, son personas muy asiduas a las redes sociales, ¿no? Son aquellas personas que duermen con el teléfono prendido, que están permanentemente mandando mensajes o comunicándose a través de estos mensajes gratuitos o tienen, bueno, el Messenger, creo que el Messenger ya casi ni existe, pero bueno, tienen esa... El WhatsApp, el Facebook. Exacto, estas ventanitas abiertas, ¿no? Esta persona estaría dando luces de padecer alguna necesidad, algún, iba a decir, trastorno, pero en realidad no quiero entrar en el campo de los trastornos. Está mostrando esta necesidad de acercamiento, de cubrir, pero no está encontrando los recursos necesarios, me parece, para poder hacerlo directamente. Estas redes sociales o comunicaciones me parece que es más una pantalla para protegerme del rechazo que podría tener al acercarme a otras personas. Pero el hecho de estar, digamos, permanentemente disponible, ¿no? Y dispuesto o dispuesta para la comunicación, ¿no sería más bien, digamos, la pantalla precisamente de...? Definitivamente sí, no en todos los casos, si no puede tomarse como un criterio diagnóstico para hacer un diagnóstico de depresión, pero sí hay muchísimos casos registrados de personas, pues, es que con profundas depresiones u otros trastornos que precisamente utilizan las redes sociales y estos medios como para poder mandar mensajes continuamente y recibir el reforzamiento de que te pongan, pues, este, me gusta o que compartan lo que pusiste, ¿no? Y sentir de alguna manera esa satisfacción de que te estén prestando atención, pero de una manera, pues, totalmente aislada, ¿no? Encerrada en tu cuarto, ¿no? En esas cuatro paredes, en tu computadora, donde sientes que nada más existes por eso, ¿no? Claro, ahora incluso hay situaciones, yo recuerdo haber estado en una reunión de trabajo donde una de mis compañeras estaba interrelacionándose, lo más bien, laboralmente, y en ese momento había puesto en su estado de Facebook, estoy profundamente triste, ¿no? O sea, era como que no había una correlación, entonces, o bien puede ser que sí está pasando por un estado de tristeza y está haciendo todo lo posible para poder estar en sociedad, o hay esto que tú dices, llamar la atención, ¿no? De quién, para qué, cómo es que lo está haciendo, ¿no? Hay que tener cuidado en eso también, ¿no? De poder o bien estar alertas o diferenciarnos también de lo que podemos ver, leer, experimentar. Ahora, ¿cómo hacer, no? Porque, como dije en algún momento, hay personas que ni siquiera se dan cuenta de cuán voraz es su necesidad, su apetito por verse rodeado permanentemente de esta compañía virtual, ¿no? El hecho de incluso no poder dormir, ¿no? O mejor dicho, dormir, pero con todos los aparatos prendidos, y uno sabe hasta qué punto se logre realmente conciliar el sueño, si tienes cosas que están sonando, ¿no? O despertarte y estar escribiendo, ¿qué haces, no? Ese tipo de cosas, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿A dónde estamos llegando con esta situación? Vivir sin temor a la soledad es el tema que sigue. Los invito a quedarse, por favor, porque nos vamos a ir a un pequeño corte rapidito y al regresar vamos a continuar con este tema hablando de la soledad que nos invade en estos tiempos y, sobre todo, pues, ver cómo manejamos este tema y vivir sin temor a la soledad. Con esto volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.